De lunes a viernes a las 16, el show de Xuxa, música, canciones, divertidos juegos y toda la ternura de una brasileña inigualable. Xuxa, el show de Xuxa, donde lo importante son los niños y los verdaderos protagonistas. Para que todo el mundo esté feliz, el show de Xuxa, de lunes a viernes a las 16, aquí por Canal 13.